En total son 117 los errores gramaticales los que contienen los libros de texto gratuito, mismos que para este ciclo escolar 2013-2014 ya fueron distribuidos con todo y las faltas de ortografía. Palabras como cebada y sobrevivieron son tan solo algunas de las errores más visibles que tienen los textos. Ante esto, el secretario de Educación Zacatecas, Marco Vinicio Flores Chávez, dijo que los profesores tendrán que aprovechar la coyuntura gramatical y sacarle provecho a la hora de la enseñanza. Ha dispuesto por parte de la Secretaría de Educación que las correcciones se harán en el aula y deben hacerse en el aula para que los maestros aprovechen esa coyuntura de un error escrito para que sea un acierto pedagógico y poder clarificarles a los muchachos, poder atenderlos. Insisto, no aspiramos a que haya libros de esa naturaleza. Destacó que los libros que distribuyen en cada una de las escuelas del Estado son pedidos directamente a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, por lo que pensar en una revisión de los libros sería tardado y ocasionaría retraso en los alumnos, aparte de que costaría muy caro. La distribución ya se hizo con toda oportunidad, en estos momentos ya están en las regiones los libros de texto, haremos llegar los alcances o los adéndum o el cuadernillo extra para poder clarificar de esos posibles errores. ¿Cuántos libros son los que van a repartir o están repartidos? Ya se han repartido los libros, no tengo en este momento el dato, se me escapa, lo traía por ahí en la mano. Al cuestionarles si los profesores no son capaces de dirigir a los alumnos sin cuadernillo extra, donde clarifican los errores existentes en los libros de texto, el secretario dijo que los profesores tienen la capacidad de conducir a los alumnos con y sin los libros. Con imágenes de Alejandro Barajas, para México Explored, Jessica González.